Que no entréis nunca en prisión, en la cárcel de la soledad, donde las celdas son frías y oscuras, donde el tiempo es pesado y más dura. Yo espero que todo os vaya bien, que tengáis mucha paz en el alma, que el corazón nos lata con calma, que el calor del verano os bronce bien. Espero que aceptéis el destino, es el que nos marca el camino, lo deseo de corazón para todos, y de paso lo deseo para mí también. Deseo que todo os vaya de alegría, de gozo y de los placeres que da la vida, que os colme el destino de felicidad, y de paso lo deseo para mi privacidad. Que tengáis sobre todo buena salud, que no os falte nunca eso que se llama amor, que la fortuna os traiga una vida en paz, y de paso lo deseo para mi ansiedad. Que no entréis nunca en prisión, en la cárcel de la soledad, donde las celdas son frías y oscuras, donde el tiempo es pesado y más dura. Gracias. 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 Gracias.